Bueno, buenos días y buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Bueno, vamos a dar comienzo a esta presentación de las políticas, algunas de las nuevas políticas que están en discusión. En primer lugar vamos a dar la palabra a Nicolás Antonielo, que va a hablar sobre su propuesta, que es sobre la creación de un registro global de internet, y luego le vamos a dar la palabra a Ricardo Patara, que va a hablar sobre su propuesta que refiere a la actualización de la política sobre transferencias por fusión a adquisición de empresas. La idea de esta instancia, más que nada, es generar, bueno, justamente una instancia más de discusión, que el autor pueda presentar la propuesta, explicar un poco más de qué trata, y también aprovechar para que ustedes, los participantes, puedan hacerle alguna consulta que tal vez no les haya quedado clara, o compartir su opinión, o emitir algún comentario de mejora para la propuesta, o favor, o en contra, para que lo pueda tener en cuenta, que a veces es un poco más fluida la comunicación que por correo electrónico. Así que, bueno, le voy a dar la palabra entonces a Nicolás, también les quiero comentar que están también acá, para quien no los conoce, los moderadores, que son Juan Peirano y Paola Pérez, están también presentes, y bueno, al final de la presentación les doy las palabras, y también a quien no los conocen, se pueden presentar y demás, y bueno, entonces, ahora sí, le doy la palabra a Nicolás, primero Nicolás va a presentar, y bueno, después le pueden hacer las preguntas que quieran, y va a ir respondiendo, y bueno, la idea es hacerlo un poco fluido. Así que bueno, adelante Nicolás. Hola, gracias Janina, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien, bueno, la idea de la propuesta, primero quería hacer algunas aclaraciones, lo primero era que la idea detrás de la propuesta original que yo hice, es discutirla primero en la región nuestra, digamos, las políticas globales tienen la particularidad, digamos, o sea, el proceso es un poco diferente, pero, más allá de eso, tienen la particularidad de que sí o sí se deben, para que eventualmente se aprueben, se tienen que aprobar en todas las regiones, y tiene que ser exactamente igual, o sea, tiene que haber una coherencia absoluta en todas las propuestas que se aprueban en cada una de las regiones, esencialmente es la misma propuesta que se aprueba en todas las regiones, digamos. Entonces, eso requiere tiempos que no son los tiempos que normalmente manejamos para las políticas regionales, digamos, y discusión a un nivel global, digamos, cada región tendrá que discutirlo, y bueno, habrán opiniones ahora, opiniones en contra, en todas las regiones eventualmente, y bueno, ahí se verá si la política avanza o no avanza como una política global. Esta política, si no es una política global, además, no tiene sentido, digamos, hay políticas que de repente, si no salen como políticas globales, igual podrían tener alguna aplicación regional, en este caso la propuesta, o es una política global efectiva en todos, o simplemente no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que se propone acá? Lo que se propone acá es, de alguna manera, que no es crear un registro nuevo, o sea, un LACNIC nuevo, no. Es crear los cinco registros existentes, seguirían siendo los mismos, y habría una especie de registro virtual, si se quiere, que sería operado por los cinco registros regionales, que asignaría recursos, en vez de en una región específica, a nivel global. ¿Cuál es la idea detrás de eso? Bueno, la idea detrás de eso es asignar, es que esa entidad, operada por los cinco registros actuales, asignaría recursos de direccionamiento IP, y de número de sistemas autónomos, básicamente, y bueno, mantendría obviamente las bases de datos y los sistemas de información relativos que sean necesarios, cuando una organización no tiene una regionalización específica, es decir, es una organización que opera a nivel global, que no está necesariamente basada en una única región, y solicita recursos. Una organización o una aplicación, digamos, o sea, una organización solicita recursos para una aplicación determinada, que no está necesariamente regionalizada. Entonces, hay algunos casos que se han discutido en los foros de, en el foro de políticas, y también bastante más en los foros técnicos, en el foro del ACNOG, por ejemplo, de casos en que hay organizaciones que no están específicamente en alguna región, solicitan recursos en una región, que, bueno, si bien hay cierta permisividad de las políticas, por lo menos a nivel del ACNI, que si alguien solicita recursos en la región del ACNI, igual los podría, de alguna manera, utilizar en otra región, eso tiene, en mi opinión, tiene algunos problemas operativos, digamos, de registro, de quién es el RIR que lo tiene registrado, y en dónde se están utilizando esos recursos, etc. Además, también, en esas discusiones, surgió el tema de que hay organizaciones medianas o pequeñas, que no están específicamente basadas en una región, y que para operar necesitan recursos en varias regiones. Por ejemplo, alguien que mantenga una organización que haga hosting web, o que haga, de alguna manera, tenga una pequeña CDN para distribuir contenidos, y que quiera operar globalmente, digamos. Entonces, si quiere ubicar equipos en todas las regiones, y quiere operar su propia red, digamos, tiene que tener un sistema autónomo en cada región, y tiene que tener un bloque de direcciones en cada región. Eso le insume, digamos, varias veces recursos, o sea, le insumen costos en cada una de las regiones donde operan, digamos. De esta manera, sería una asignación única, de alguna manera, con un costo diferencial, un costo distinto, digamos. Imagino, eso sería, digamos, también habría que discutirlo, y ahí depende mucho, también participan mucho los staffs de los propios RIV, los propios RIV, ahí los costos, por lo menos en mi idea, deberían ser mayores a lo que sería un recurso que se solicita en una región específica, y menores al equivalente a solicitar, no sé, cinco veces recursos si necesito operar en todas las regiones. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay aplicaciones que ya han aparecido, con esto de Internet de las Cosas, y hay organizaciones que ya no están tan regionalizadas, digamos. Y en el futuro van a ver, por más disparatado que pueda sonar hoy en día, o futurista, digamos, van a ver seguramente organizaciones que utilicen recursos, no necesariamente en alguna de las cinco regiones establecidas. Ya sea en el agua, ya sea en alguna zona que no está asignada específicamente sobre la Tierra, a una región, o ya sea fuera de la Tierra, digamos. Eso también quedaría cubierto, digamos, como algo secundario, quedaría cubierto con la creación de, con la posibilidad de asignar, de alguna manera, recursos a nivel global. Eso es un poco la idea, la justificación, la idea detrás de la propuesta, que, de nuevo reitero, lo que, mi principal objetivo es, es generar también la discusión, creo que es una discusión necesaria, es una discusión que lleva tiempo, y que seguramente tiene muchos matices y muchas cosas que discutir y que afinar, y que además va a llevar mucho tiempo, porque todas las políticas globales llevan tiempo. La última política global que se aprobó, creo que fue la de, justamente la de, la asignación de, por parte de la IANA, digamos, de lo que era la IANA, de los recursos recuperados, a cada uno de los, de los recursos de IPv4 recuperados, a cada uno de los, de los cinco RIVs, digamos, y esa política, desde la primera versión que se presentó, hasta que se aprobó, esa política global, digamos, pasaron más de tres años, más de tres años, digamos. Entonces, estas cosas llevan tiempo, y creo que es necesario empezar a discutirlas, ahora que tenemos ese tiempo, digamos, por más de que, capaz que para esas, esas cosas que yo digo que son secundarias, aún no se visualice mucho la, la necesidad, o sea, hoy, hoy no hay una necesidad de asignar, tal vez no haya una necesidad, este, imperiosa de asignar recursos, fuera de la Tierra, o en lugares de la Tierra, que no corresponden a ninguna de las cinco, de los cinco RIVs, específicamente. Pero sí hay, creo yo, una necesidad, este, o por lo menos resolvería, de mejor manera, un problema para, para organizaciones que no están, este, específicamente en una región. Y a futuro es una discusión que, seguramente la vamos a tener que tener, o sea, tarde o temprano, vamos a asignar, va a haber que asignar recursos, este, fuera de, de las cinco, de las cinco regiones, y bueno, y también como, como comentario, para cerrar, mi, mi justificación, si quiero, esta presentación inicial, yo creo que, a nivel de, de los RIVs, desde el punto de vista de, de la funcionalidad, y de la permanencia, de la, de la permanencia de los RIVs, en su función, digamos, a futuro, este, estas son, estas discusiones son cosas que tenemos que tener, y que tenemos que discutir y evaluarlas, digamos, porque, si esa necesidad aparece, mañana, y a nosotros nos lleva tres años, a partir de mañana, este, el resolverlo, ponernos de acuerdo, digamos, en una política global, y, los que no, este, siguieron los procesos de política globales, tal vez no lo tienen presente, pero el resto sabe perfectamente que, no lleva menos de un par de años, este, desarrollar una política global, va a haber otra organización, o va a haber otro mecanismo, que va a tomar la tarea, porque, si, si la necesidad existe, y es imperiosa, la tarea no va a esperar, a que nadie, resuelva como lo implementa, digamos, y yo creo que tienen que ser los RIVs, y el, creo, creo que funciona, y creo en el sistema actual, de, de gestión de recursos de internet, por eso, también me parece que, sería una, una, una buena previsión a futuro, para asegurar, este, que todo siga funcionando, como funciona hoy, digamos, pero no por el hecho, de que siga funcionando, así, sino porque funciona bien, digamos, bueno, eso es un poco, la, la justificación, no sé si tienen algunas consultas, si, si, si fui claro, si quieren que explique un poco más, o que justifique un poco más. Gracias, Nicolás, este, bueno, les doy la palabra, a ustedes, a ver si alguien tiene alguna consulta, este, puede hacerla, adelante. ¿Alguien si quiere puede opinar, o sea, si está a favor, o en contra de la propuesta, o qué le parece? Ahí va, bueno, le doy la palabra a, ORG, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Soy Oscar Robles, de LACNIC, este, y obviamente, estamos interesados en el desarrollo de esta, de esta política, por las implicaciones que tiene, a, a, a la operación de los, de los, de los RIRS. Nicolás, algunas preguntas, este, primordialmente, para, 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 para tener más claro lo que, lo que estás proponiendo. Las políticas de los RIRS, algunas, son, más permisivas, inclusive, que LACNIC, para utilizar los recursos, fuera de la región. Tú, tú, desde tu perspectiva, asumes que eso es un, que, esa, esa situación que tú planteas, no está resuelta, con, con esas políticas, o, 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 ¿por qué consideras que sigue siendo eso un problema? Oscar, gracias por la pregunta. Este, yo, yo creo, de nuevo, esto es, es abierto a discusión, yo creo que una, imaginemos una organización pequeña, que opera en los cinco, en los cinco, en las cinco regiones, para, para simplificar, digamos, y, y dice, bueno, yo, este, no, no quiero solicitar recursos en las cinco regiones, porque tiene un costo, que, supongamos que es, X por cinco, digamos, suponiendo que todas las regiones, fuera el mismo costo, que no lo es, pero, más o menos, son, son comparables, este, o equivalentes, por lo menos, de alguna manera, este, entonces, solicita, solicitaría direcciones, solo en LACNIC, con el objetivo de utilizar esas direcciones que solicito en LACNIC, en, el resto del mundo, digamos, en las cinco regiones, agarro, pido un bloque X, lo divido en cinco, y asigno una parte de ese bloque a cada una de las regiones, luego necesito un sistema autónomo, en cada sitio, ¿sí? ahí, ahí, más o menos, tengo el mismo problema, digamos, si quiero solicitar un sistema, bueno, hay, hay, este, además, regiones que, para solicitar rangos de direcciones IP, no sé si eso sigue igual, creo que sí, requieren que sí o sí solicites un sistema autónomo, otras te permiten solicitar por separado el sistema autónomo y las direcciones IP, de cualquier forma, necesitaría un sistema autónomo en cada una de las, de las cinco regiones, asumiendo que mi red es disjunta, digamos, o sea, que no tengo una sola red, sino que luego, yo voy a, a contratar algún servicio de data center, o lo que sea, en, en cada una de esas cinco regiones, para montar mis servidores y, prestar mis servicios, digamos, o, o instalar mis dispositivos, y asignarle direcciones, entonces, tendría el mismo problema, digamos, tendría que solicitar recursos, a, a, a una, a, o solicito, X cantidad de sistemas autónomos a la ACNIC, o a la región que sea, y los distribuyo por el, por el resto del, del mundo, o, solicito un, un número de sistema autónomo, en cada una de las regiones. Este, yo creo que eso es un poco, este, ineficiente, la, la política esta, el, el, no es una, no es un, no es una solución técnica, ¿sí? Es una solución política, digamos, básicamente creo que es mucho más ordenado, si uno, puede solicitar, a, de forma centralizada, digamos, recursos para operar, este, de una forma, no regionalizada, digamos, y se lo solicita a, por ejemplo, el NRO, por decirlo de alguna manera, digamos, este, este, que está integrado por los cinco RIRs, y después, esa, esa organización virtual, si se quiere, ¿sí? ve la mejor forma, o desarrolla la mejor forma de, de, de implementar eso a nivel administrativo, digamos. Entonces, desde el punto de vista, político, operativo de internet, vos tenés, los, 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 los recursos que necesitas, asignados a la, o globalmente, o asignados a la región que necesites. Lo mismo para los sistemas autónomos. Capaz que tenés un bloque de direcciones, este, global, y después tenés cinco sistemas autónomos, porque vas a, porque tu red es disjunta, y vas a necesitar un sistema autónomo en cada región, digamos. Este, entonces, ya sea para los sistemas que utilizan, que no voy a poner a discutir si son buenos, si no, si estoy a favor o no, pero hay muchos sistemas que utilizan, localización, a través de, de, de la regionalización de las direcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Está el tema de, en qué, en qué, registro, qué registro maneja la, la base de datos, digamos, de mis bloques, de dónde se hacen las delegaciones de nombre de dominio, etcétera, etcétera. Yo creo que si uno tiene una organización, a regional, por decirlo de alguna manera, global, que opera en todo, que opera, efectivamente tendría que demostrar que opera en más de una región, ¿sí? Porque además, si solicito un, un recurso en, en global, y opero en una sola región, me va a salir mucho más caro, me va a convenir solicitarlo, en la región que corresponda, digamos. Creo que si se hace de esa manera, administrativamente, es mucho más claro y mucho más prolijo, digamos. Pero de nuevo, es una discusión abierta. Gracias. ¿Puedo hacer otra, una pregunta de seguimiento a esto? Por mí sí, Oscar, no sé, Yanina, ¿qué? Sí, sí, adelante. Gracias. Bueno, suponiendo, Nico, gracias por la respuesta, suponiendo que ese tipo de organizaciones existen, ¿no? que son a regionales, que son a regionales, que es una organización pequeña, y que opera más o menos con la misma, o que tiene más o menos la misma capacidad de operación en las cinco regiones, ¿no? Porque si tiene predominancia en una, simplemente, este, piden esa región y se acabó el problema, ¿no? Correcto. Entonces, suponiendo que efectivamente es una, existen este tipo de organizaciones regionales, pequeñas, con una capacidad operativa más o menos similar en las cinco regiones. Desde tu propuesta o tu concepción, ¿cuál es, cuál política tendría que aplicarse para la asignación de los recursos a esta organización? Y rápidamente, bueno, es todo un desarrollo eso, pero algunas de las ideas, digamos, las traté de desbozar un poco en el texto de la propuesta, digamos, yo creo que la política debería ser, bueno, primero que nada, la organización que solicita los recursos, digamos, tendría que demostrar, ¿sí? que mantiene operaciones más de una región, si no, tiene que solicitar el recurso, por lógica, a la región donde va a operar, y no un recurso global, digamos. Después, tendría que cumplir con, de alguna manera, con los requisitos de asignación de recursos de todas las regiones en las que opere, digamos, ¿no? Eso es para no cambiar el, para tratar de administrativamente solicitar algo que sea familiar para el solicitante, digamos, y que no modifique los procesos de gestión y de administración de los registros actuales, digamos, de los registros. Entonces, y bueno, y ahí lo que podría pasar es que, eventualmente, al tratar de cumplir con la política de todos los lugares donde se vaya a operar, puede haber una incompatibilidad o una incongruencia porque a nivel regional no todas, no todos los registros necesariamente tienen que tener políticas 100% compatibles, digamos. Entonces, en el caso de que haya alguna incompatibilidad en el cumplimiento de más de una política, de más de un RIR, digamos, simultáneamente, bueno, ahí habría que, esta entidad, digamos, operada por los cinco RIR, decidiría, decide, digamos, lo que se le exige a nivel administrativo, digamos, las básicas, las exigencias básicas en todos los RIR son compatibles. Lo que puede haber una incompatibilidad o alguna diferencia en tamaños, en nivel de justificación, o a nivel de planificación, a la hora de solicitar recursos. Pero, de nuevo, esto es un análisis que haría una entidad con una visión global, operada por los cinco RIR, pero es una, en principio, es una visión distinta a la que se aplicaría cuando se solicitan recursos en una única región, digamos. Y bueno, después, habría que discutir un poco más a fondo a la hora de asignar efectivamente el recurso, cómo se procede, ¿no? Y cómo se compatibilizan e interactúan los sistemas actuales de los cinco RIR. Yo creo que es bastante, a priori, por lo menos parece bastante viable, y no digo que vaya a ser una cosa trivial y mucho menos administrativa, pero creo que el costo administrativo de empezar a tener registros en un solo sitio, que se están utilizando en todo el mundo, o fuera de las cinco regiones, a futuro, va a ser mucho más alto que el tratar de resolver los problemas administrativos. No sé, Oscar, si más o menos respondo, o... Sí, más o menos respondo. Y si puedo hacer una última pregunta, lo prometo, al menos por ahora. Sí, sí. En el entendido, entonces, que tienen que cumplir con las políticas de los cinco registros para recibir ese espacio, ¿cuál es entonces la ventaja de tener este registro virtual, cuando hoy ya pueden hacer eso? Es decir, más allá del costo, pues que tú planteabas que tiene que ser mayor al costo de solicitar una región, pero menor a la suma de los cinco costos. Más allá de la parte económica, ¿cuál es el beneficio? Porque aquí lo que entiendo es que entonces ahora, bajo tu propuesta, tendrían que someterse a la aprobación de los cinco registros, porque si uno de ellos, por alguna razón, algún tema cultural, algún tema de documentación, no se le demuestra el uso, no se le demuestra esa arregionalidad, puede decir, no, yo no, para mí no aplica y no aplica. Entonces, no recibe las direcciones de ese registro, o no sé en tu concepción cómo sería ese proceso, pero desde mi punto de vista, es un costo administrativo igual o más alto. Entonces, ¿cuál sería el beneficio, más allá del económico, para ese registro hipotético del que estamos hablando? Perdón, para ese ISP hipotético del que estamos hablando, ¿cuál sería el beneficio que recibiría con este registro virtual? Sí, un par de cosas, no tiene por qué ser un ISP, podría ser, por ejemplo, alguien que provee contenido, digamos. Ah, correcto. Que tiene una pequeña CDN, que tiene una pequeña CDN, pero opera sus propias redes, o quiere operar sus propias redes, por las características del servicio, digamos, o que tiene un, mantiene, presta un servicio de internet de las cosas, y los dispositivos están, los quiere vender en todo el mundo, y quiere manejar de alguna manera, servidores para atender a esos dispositivos, distribuidos geográficamente, y operar sus propias redes. De cualquier manera, mi visión de esto es, la ventanilla, digamos, es única, no es que la entidad que solicita los recursos, tiene que ir a los cinco RIRs a pedirlo, ¿no? Esto es, es operado por los cinco RIRs, pero es un registro global. Entonces yo hago una única solicitud, a ese registro global, digamos que se llama X. Yo le solicito al registro X, que es operado por los cinco RIRs, ¿sí? Recursos. Y ahí, se me, se me, se me van a remitir, digamos, una serie de, 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 de políticas que tengo que cumplir, que van a estar acorde con, con todos los requisitos de, de cada una de las regiones donde yo voy a, voy a, voy a operar, y estoy argumentando que voy a operar. Lo que digo es, si llega a, a ver, el beneficio es económico, primero, pero más allá del económico, como, como vos decías, creo que hay un beneficio administrativo, digamos, yo hago una única solicitud, a ese registro virtual, por decirlo de alguna manera. Si, existe alguna incompatibilidad, eso es un tema interno del registro virtual, que lo va a tener que resolver internamente el registro virtual. Lo que pasa es que hay que prever ese caso, porque, muy probablemente haya alguna pequeña, algún pequeño ajuste que hacer, por incompatibilidad entre alguna, alguna parte de alguna política, que haga un registro. Pero eso es algo que lo debería resolver internamente el registro virtual, digamos, y no se transfiere a quien solicita, digamos, y de alguna manera, el registro virtual evalúa la solicitud, evalúa las incompatibilidades, y dice, bueno, esto lo vamos a resolver de esta manera, digamos, se le pide una justificación adicional, se le hacen algunas preguntas, como igual que se hace en un proceso normal de solicitud en un registro, pero a nivel global, digamos. De nuevo, no es algo que yo crea que sea trivial de resolver administrativamente, por parte de ese registro global, digamos, por parte de los cinco registros, pero no es algo que se transferiría al, al, al usuario final, digamos, no es algo que se transfiera al que solicita, es algo que lo resolvería internamente, ese registro. No sé si contesta o... Gracias, por lo pronto ahí, me doy paso para que alguien más se pregunte, pues, si querés. Bien, gracias, Nicolás, y gracias, Oscar, le doy la palabra a Lía Solís, adelante, Lía. Hola a todos, hola, Nicolás, muchas gracias por la explicación, mi consulta más que todo va al tema de ISPs específicamente, no había tomado en cuenta la parte de aplicación y contenido, creo que en ese sentido sí parte cubriría, pero a nivel de ISPs, y te lo digo porque hemos tenido experiencia, si nosotros tenemos, por ejemplo, una transnacional que crea ISPs o que adquiere ISPs en diferentes países, y adquiere una asignación global y distribuye, digamos, a los diferentes países, pierde un poco la autonomía en cuanto al ISP, porque la transnacional puede comprar o vender a la empresa, a la entidad que haya comprado o que haya administrado, y cuando desea irse, tendría que irse con su rango de direcciones IPs. creo que esta política no cubriría, digamos, ese requerimiento, cada entidad, cada ISP, se ajusta a las políticas de cada país, y ponte que la transnacional decida dejar la empresa ISP, se llevaría los IPs, y el ISP que quedaría, y compraría otra empresa, tendría que cambiar direcciones IP, tendría que cambiar de RID, entonces no lo veo muy ajustable en ese escenario. Sí, eso es un tema que hay que analizarlo, creo que es bien válido lo que estás mencionando, Lía, yo creo que, primero, a la hora de solicitar los recursos, la organización debería evaluarlo, digamos, la libertad de solicitar recursos en todas las regiones, va a existir siempre, digamos, o sea, digamos, cuando hay un proceso de compra, en realidad los recursos ya están solicitados, y no hay que hacer mucho, digamos, porque vos, si es alguien que está comprando, y se está ganando, digamos, operaciones globales, por la vía de comprar ISPs, que ya están radicados, y ya están operando, esos ISPs ya tienen su sistema autónomo regional, ya tienen su dirección, o sea, ahí no hay, no creo que haya, en ese caso no creo que haya problema. Puede aparecer el problema si una organización nueva surge, se instala en todos lados, y después decide dividir y vender cada uno a una entidad distinta, digamos, o sea, si se crea, si nace como global, y luego se vuelve regional cada una de ellas, digamos, en ese caso, bueno, a la hora de crearse como global, cada organización debería evaluar, si ese es un posible futuro, capaz que lo mejor es que solicite un recurso, o sea, que solicite recursos en cada lado, o, si no, los recursos, luego, debería, debería cambiar, debería renumerar en ese caso, o, también podría existir un proceso, un procedimiento, podría existir un procedimiento por el cual, este, se prevé a la transferencia de los bloques y los sistemas autónomos, a cada una de las, de las regiones, digamos, eso depende un poco como el, ese registro implemente, implemente sus sistemas, no, no lo veo tampoco muy complejo, el, el tema ese de, de trasladar los, los recursos que están en cada, en cada sitio, registrados en cada sitio, a cada uno de los registros regionales, y pasarían a ser recursos regionales, y no, y no globales, pero digo, de nuevo, eso sería solo en el caso de que una organización, surja como global, y luego se vuelva, regional en varios, en varios sitios, me parece, lo veo, yo lo veo de esa manera, digamos, y aún así se podría, creo que se podría resolver, una, con una transferencia de, de recursos de, del registro global a cada uno de los, de los registros, que sería, automática, si, si la parte administrativa, está, está, está prolija, digamos, que es como está hoy. Gracias, Nicolás. Gracias Lía, gracias Nicolás, este, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, Nicolás, ahí Daniel, adelante Daniel. Hola, buen día a todos, hola Nicolás. Hola Daniel, ¿qué tal? Una pregunta, ¿cómo prevés, la implementación de esta política, respetando, las políticas regionales, en la, transferencia de IPv4, en ciertos registros, que son más, abiertas que en otras? Entonces, ¿cómo, cómo prevés, haciendo un registro único, universal, poder, complacer a cada registro y respetar su política sin crear una nueva, digamos, inyección de recursos a una región donde los tiene ciertamente controlados por sus políticas y no permite, como ya lo vimos en las últimas propuestas, transferencias interregionales, no es que estoy ni a favor ni en contra, solamente quiero entender... Sí, 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 cómo, cómo se resuelve. A ver, si no, para entender bien la pregunta tuya, es, ¿qué pasa en los casos de, 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 de transferencia de, 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 de rangos de direcciones IPv4? O sea, el... Sí, sí. Ese mercado IPv4, digamos. La segunda no es una pregunta, es quizá una objeción, que el hecho de que existan pequeñas empresas a nivel mundial no es tan tan, no es algo que se ve tanto, en general se ven grandes empresas a nivel mundial y en pequeñas empresas a nivel regional, o sea, no veo muchas empresas que tengan punto de presencia en los cinco, las cinco regiones y estén operando, o sea, hay realmente una necesidad para proteger o dar, no para proteger, para ayudar a una pequeña empresa que pueda tener punto de presencia en todos los registros y tener recursos en todos los registros. ¿En este momento hay una necesidad real o es una, digamos, algo que estás previendo el futuro, que va a haber esta necesidad en el futuro y mejor hagámosla ahora? Porque... Bien. Con respecto. Es algo más de grandes empresas las que están en todo el mundo, y esas empresas compran empresas y tienen punto de presencia y manejan sus recursos. No sé, es una duda que me... ¿Por qué hacer algo que... Si realmente está la necesidad hoy? Y no es que estoy en contra, ¿eh? No, 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 te entiendo. Con respecto a la primera pregunta, si querés, lo voy a separar en dos preguntas, la parte del mercado IPv4, digamos, y la parte, y lo otro de la necesidad hoy o no. Sobre lo del mercado IPv4, o la transferencia de bloques IPv4, es algo que nosotros, a nivel regional, por lo menos, no lo tenemos resuelto todavía, digamos, por lo menos no completamente resuelto. Hay RIR que ya tienen sus políticas para transferencias bidireccionales, digamos, para permitir transferencias bidireccionales, otros como nosotros que todavía no, dentro y fuera de la región. Yo creo que, en este caso, digamos, la asignación de, primero, habría que ver qué tipo de recursos asignarían a estas organizaciones, que tal vez, alguien mencionó por ahí en la lista que, 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 eventualmente, esto no debería asignar recursos IPv4, sino solo IPv6, digamos. Este, habría que evaluarlo, digamos. Igual, eventualmente, si asignar recursos IPv4, la forma de, o sea, contra las transferencias, digamos, que están por fuera de las, de las políticas de los RIRs, difícilmente, de nuevo, es algo que, que no, que escapa al control de cualquier RIR, digamos. Y para las transferencias que estén previstas en las políticas de los, de, de los RIRs, de nuevo, habría que ver la forma de, de resolverlo de igual manera que como se resolvió. Digamos, hoy los RIRs, en realidad, a la hora, los que tienen habilitadas las transferencias, ya sea entrantes o salientes o bidireccionales, en, en las bases de datos de los RIRs, digamos, genera, de alguna manera, este, fragmentación, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, de los bloques que IANA asignó al RIR originalmente, empezás a tener pedacitos de bloques que ahora los tenés vos registrados y mantenés vos el, el registro de eso, de los reversos DNS, etcétera, porque fueron transferidos de otra región a la tuya, ¿no? Este, y acá sería lo mismo, si algo se, eventualmente, si se permite asignación de recursos IPv4 por parte de este eventual nuevo RIR, y esos recursos IPv4 se venden después o se transfieren a una región particular, si se transfieren dentro de lo global no pasa nada, permanecen a nivel global, solamente es un cambio de, de, de delegado, digamos, de a quién está delegado, si se transfieren a una región particular, si se regionalizan, y bueno, eso es una transferencia de un registro de, de una región global, digamos, por decirlo de alguna manera, a una región específica y se maneja de igual manera que, que la política de transferencias que tenga esa región en particular. Claro, cada RIR tendría que abrir la puerta o no de acuerdo a su política de transferencias, si hay una eventual transferencia. Ya la tienen, digamos, los RIR no dicen de dónde vienen, claro, ya la tienen, de hecho, los RIR no dicen, permitimos de, de África, pero no de Asia, pero no, le dicen, permitimos o no, saliente o entrante de la región. Si ya lo tenés, aplicas esa política y sería igual. Y si no lo tenés, bueno, no lo tenés, y es el mismo problema que tenemos hoy en día, no está resuelto. Y con respecto a la segunda, sobre la, la, la necesidad actual, yo, yo creo que hay una necesidad, no es una necesidad abismal, no hay muchas empresas, pero yo creo que el hecho de que haya grandes empresas a nivel global, principalmente, y no pequeñas empresas, es un tema coyuntural, digamos, ¿no? Y tal vez, una gestión de este tipo, también habilita que sea mucho más fácil para que pequeñas o medianas organizaciones puedan tener una presencia global. Porque tiene sus costos, tener una presencia global, cuando, cuando, cuando se manejan cinco mecanismos este, de, de asignación de recursos, solo hablando de la parte de recursos, es complicado, digamos. Es complicado, pensemos solamente en lo complicado que es dentro de nuestra región, o que era, ahora es mucho más fácil, pero que era dentro de nuestra región para algunas organizaciones hacer un pago por, por, al ACNI por la membresía, digamos, ¿no? Imagínense, si yo soy una organización que nace en determinado lugar y quiero ser global, tengo que tener presencia y tengo que pagar recursos en todas las regiones, y tengo cinco ventanillas y tengo cinco, cinco gestiones distintas, una con cada RIR, no es algo simple, digamos. Eso por un lado, y por otro lado, a futuro, seguro, seguro, que va a haber que asignar recursos fuera de las cinco regiones, ¿no? Eso es seguro, digamos, será dentro de el tiempo X, pero seguramente hay que hacer ese, ese paso lo va a dar, la humanidad lo va a dar. todas las regiones nos referimos a lugares que están, no, digamos, que son independientes en este momento, ¿hay lugares en la Tierra que son independientes a una región? ¿Existe una isla o algo que no está en alguna región, aparte del espacio? Hasta donde yo sé, sobre la Tierra, no sé, la Antártida, no sé si ahí, Oscar, capaz que puede, o la gente del ACNI, capaz que lo tiene mucho más claro, no, 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 eso nunca puse a ser una lista de los lugares que pueden eventualmente no estar cubiertos por asignación de registros, pero imaginate, yo pienso, por ejemplo, en servicios del tipo de los que se les prestan vía satélite a las aerolíneas que no necesariamente están en una región, de aviones que van volando, hacen un vuelo a Montevideo, a Dubái, y cruzan tres regiones en menos de 12 horas, etcétera, digamos, o sea, no tiene por qué ser una empresa sobre la Tierra, digamos, y ni que hablar de operaciones fuera de la Tierra, ¿no? Ahí son todas fuera de la región, digamos, no hay una sola, que hoy en día no es una necesidad, pero sí ya a nivel de IETF, hace rato que hay grupos de trabajo que están desarrollando protocolos para poder aplicar IP, digamos, a una estación espacial o a una nave o lo que sea. Exacto. También podría ser. Bien. Bueno, gracias por contestar. Gracias, Daniel, y gracias, Nicolás. No sé si alguien más quiere hacer una última consulta o un comentario a Nicolás. Puede levantar la mano, adelante. Gracias. 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 Bien. Bueno, entonces, nada, la idea es volcar, como siempre, estos comentarios en la lista para que quede registro, para que los moderadores los puedan tener en cuenta para luego la decisión del consenso. Recuerden volcar los comentarios en la lista que es bastante importante. Y, bueno, entonces vamos a darle la palabra ahora a la siguiente propuesta a Ricardo Patara. A ver si está ahí Ricardo, sí. Adelante, Ricardo. Hola, Janina. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Agradezco a la CNIC y en especial a Janina por la oportunidad de hablar un poco acerca de la propuesta. Es una propuesta bastante simple. La idea es agregar al texto de políticas de transferencia por fusión o adquisición de empresas algunos puntos que están quizás en otras partes del documento y también algunos puntos que ya figuran en la política de transferencia por otras razones y no están en esa política en específico. Por ejemplo, algo que verificamos el otro día es que la política para que que las transferencias por otras razones tiene un texto ahí específico para indicar que bloques y ASN transferidos bajo la política esa dejan de ser considerados legales caso fueran de esa forma considerados antes del proceso. Y eso en la política de transferencia por fusión o adquisición no está en el texto de la política en sí pero en otra parte en la parte que trata de los costos de membresía. Entonces me pareció un poco complicado para una persona que quizás estaba verificando el texto de políticas por la primera vez y no tiene eso claro. Entonces ahí surgió la idea de comparar las dos propuestas bueno las dos políticas las dos partes de las políticas de transferencia y agregar algunas otras partes en específico eso que no permite que un bloque transferido pueda ser transferido nuevamente sin un plazo o sea justo la empresa tomó pose de algunos bloques IP y el mes siguiente ya los transfiere entonces eso termina que es un poco raro porque si la empresa compró la infraestructura compró los clientes que hacían el uso de las direcciones de IPv4 no suena lógico que pueda enseguida transferirlo puede indicar que la justificativa para la transferencia primera no estaba clara o quizás no tenía las informaciones más concretas o la más actuales y también que poner ahí un límite de tiempo para que bloques IP recién asignados por la CNIC y sus NIR no puedan también ser transferidos de inmediato sino que después de un plazo en ese caso son los plazos que ya se aplican para las transferencias por otras razones entonces la idea fue esa poner una cierta equiparación entre las políticas de transferencias de acuerdo a lo que ya está publicado en el sitio de la CNIC y era eso las justificadas bien gracias Ricardo este bueno ahora de vuelta le doy la palabra para levantar la mano si alguien quiere hacer alguna consulta ahí ah sí ah Daniel Daniel tú querés hacer una consulta o la tenías de la vez pasada bien creo que está la pasada bueno de mientras aprovecho yo este para ay Nicolás Nicolás dale Nicolás hace tú la consulta y después le disculpen disculpa Yanina estaba en disculpa Nicolás yo hablo después dale dale Nicolás ok no si quieres si yo puedo esperar no no hay problema Yanina no dale dale ya está ok bien Ricardo gracias por la por la por la presentación primero mencionar que en principio lo que entiendo de la política estoy a favor de hacer más prolijo y de reflejar esas diferencias que hay en una parte del manual de política y no en otra pero quería hacerte la consulta Ricardo de repente poniendo que si pudieras poner un ejemplo hoy en día cuando una empresa adquiere a otra digamos entiendo que los bloques que tiene por las políticas actuales los bloques que tiene esa empresa que es comprada por otra pasarían automáticamente a la empresa que la compra ¿eso es correcto? si la política actual la empresa que está para recibir los bloques tiene que ausificar demostrar que compró la otra empresa compró los servicios la cartera de clientes la infraestructura y con eso también las IPs que estaban ahí en la infraestructura los clientes los servicios y todos estos IPs quedan registrados a partir de entonces a la empresa que justificó la transferencia y demostró que compró a la otra ahí está entonces yo lo que te quería pedir es un ejemplo de en qué parte se presentaría el problema además del tema de que yo podría comprar una empresa o crear una empresa digamos para comprarla y venderla enseguida entiendo eso que vos decís que no parece muy razonable que alguien compre y venda enseguida porque eso parece más una especulación con las direcciones que realmente una adquisición de una organización pero por fuera de eso ves algún caso que haya que resolver ahí es donde no me queda muy claro en qué caso aplicaría la política es eso porque si imagínate que una empresa A compró a la empresa B y llegó a la CNIC al NIR y mostró acá están todos los documentos de la cartera de clientes que compré la infraestructura y con eso justifico la transferencia de todas las IPs porque estas IPs están en uso en la infraestructura en la cartera de clientes y pasado un mes vienen nuevamente para decir mira quiero transferir las IP pero no había dicho que las IPs estaban en uso por los clientes por la infraestructura ¿qué pasó? ¿la información no estaba correcta o quizás no era la más actualizada? entonces es más eso ¿no? para equiparar los textos pero también crear una protección para que las las cosas sean hechas de la forma correcta ¿no? perfecto ¿y cómo quedaría finalmente esa protección en ese caso digamos ¿cuánto sería el tiempo o qué requisitos tendría que cumplir para poder hacer esa transferencia si no hay el tiempo digamos? el tiempo son los mismos que ya existen para la otra para la transferencia por otras acciones que sea un año desde el plazo de concluida la primera transferencia bien para que se pueda transferir nuevamente y no habría no habría requisitos adicionales de pasado ese plazo ya podría transferirlo y no importaría si antes había demostrado que realmente los clientes lo estaban usando digamos exacto exacto solamente ese criterio bien es como una especie de de ciclo para evitar eso la especulación la especulación perfecto bien muchas gracias Ricardo por nada por favor gracias Nicolás le doy la palabra a Daniel adelante hola gracias Ricardo por la oportunidad de participar en la discusión de la propuesta tengo un par de preguntas primero si en LATNIC desde que se creó la la propuesta de transferencia entre regionales se notaron casos justamente de abusos de adquisición de empresas si hay algún caso en el que se pueda decir que en los últimos dos años con 13 transferencias o 15 realizadas solamente en LATNIC si alguna de esas transferencias hubo un caso realmente donde alguien abusó el el adquirir una empresa y vender los recursos solamente con la intención de sacar provecho y no de utilización sin estas pocas transferencias que hemos hecho en LATNIC o sea en la comunidad realizó hubo ya un caso de abuso y especulación al momento y si vale me pregunta si vale la pena realmente hacer todo un cambio donde no hubo un problema al menos que haya habido un problema la segunda opinión que yo tengo es que vamos a decir que la empresa A adquiere la empresa B la empresa B tiene un bloque de recursos X un número de IP la empresa A tiene mejor tecnología tiene otra política usa diferentes cosas y no va a usar todo ese bloque de recursos va a usar menos recursos de los que adquirió de la empresa B tenía un bloque X y ahora dice nosotros no necesitamos todo este bloque tampoco los escritorios y otras cosas creo que están penalizando para prever algo que todavía no pasó están penalizando a que una empresa pueda gestirse de una manera más autónoma cuando realmente y como vos bien lo dijiste si hay una especulación es Latnik que tiene que ver que esta empresa va a adquirir y que tiene una actividad lícita en un uso real de estos recursos y que no está especulando pero poner un periodo ahora de un año de espera a la política de mergers and acquisitions de adquisición de empresas me parece que es un poco como forzar algo que la real función es monitorearlo si alguien va a hacer va a comprar otra empresa la empresa compra la empresa hay que monitorear que sea una compra verdadera que no haya especulación y que tenga un uso de las IP y si no las usa puede decidir no usarlas y transferirlas como la política de transferencia lo permite eso es un poco mi comentario ¿por qué no enforzar la aprobación del merger de la adquisición de la otra empresa y ver realmente que es una adquisición que van a darle utilizo que tenga una actividad porque es un poco decir bueno a partir de ahora el que adquiere una empresa tiene que tener los recursos por un año me parece bien pero me parece que también estamos limitando que si una empresa adquiere otra y no usa todos los recursos los podría transferir a otro grupo que los va a usar en buena fe porque estamos eliminando la buena fe de la empresa A que va a comprar la empresa B y en buena fe se va a desprender de ciertos recursos va a permitir que otro ISP o otro operador los pueda utilizar porque no hay recursos en la región y estaría un poco facilitando que esos recursos vayan a mano de otro y sean bien utilizados yo creo que entiendo tu punto de vista Ricardo pero yo creo que sería una habría que hacer sería bueno acá hay una empresa que está adquiriendo otra empresa con un cierto bloque de direcciones IP entonces vamos a ver si es real esta compra es real esta utilización es real y una vez que se permite tendría que si ya le permitimos comprarla tendríamos que darle la oportunidad a que tenga la libertad de hacer lo que quiera con sus con sus IP no utilizadas o a menos que haya habido casos digamos muchos casos de especulación y yo estaría de acuerdo entonces si ya vimos que en un número de transferencias que se hicieron en la región vamos a poner 15 20 hubo 5 o 6 casos de especulación donde hay gente saliendo a comprar empresas y al otro día empieza a vender los blogs yo entendería pero no creo que sea el caso a menos que yo no haya visto algo así pero no creo que sea el caso y creo que es un poco penalizar el punto la parte comercial de las empresas donde tienen que tener su presupuesto su desarrollo su plan y esto y lo otro está bien muchas gracias Daniel por la consulta pero voy a contestar si me lo permite yo voy a empezar por la parte final de la pregunta estos puntos ya existen en la política de la transferencia por otras razones ya existe un freno entonces no estoy a crear nada nuevo ya se frena organizaciones que hayan transferido las elecciones por otras razones que no sea las fusiones o adquisiciones les frena cualquier transferencia seguida en un plazo de menos de un año o sea lo que estoy haciendo es reflejar eso en el otro caso y si existen casos sí sí existen casos no en estos en estas transferencias por otras razones pero sí hubieron casos al menos acá en NIC Brasil no puedo contestar por la NIC pero acá en Brasil sí hubieron casos de situaciones que la empresa compró demostró acá toda la documentación y eso ya lo hace NIC Brasil y NIC México seguramente verificar la información o sea ese proceso ya existe confirmar que las informaciones están correctas que de hecho una empresa compró la otra se registró la operación financiera en los órganos credenciales en cada país se verifica cuál es la cantidad de clientes se pide una demostración de la infraestructura de la red para comprobar que las direcciones sí son utilizadas eso ya lo hacemos o sea ya es parte del proceso pero te aseguro no puedo decir seguramente cuáles fueron los casos pero te aseguro que sí hubieron casos de empresas que llegaron NIC Brasil para demostrar que compraron la infraestructura de otra empresa y justo enseguida quieren transferir las direcciones a otra entonces seguramente o la información que presentaron para hacer la transferencia no estaba correcta o no era la más actualizada y había una intención ahí no muy clara o oscura de cuál era el objetivo final de la transferencia y nuevamente no estoy proponiendo crear nada nuevo es algo que ya existe no, no, no yo estoy de acuerdo con el de hecho votamos a favor de siempre del periodo de espera en todas las transferencias siempre que se votó nosotros votamos a favor y no sé si lo habrán notado o no pero hemos votado a favor de que se espere a transferir pero creo que estamos en este caso estamos limitando porque estamos asumiendo estamos asumiendo que si van a vender recursos y digo la palabra vender porque estamos hablando justamente de desprenderse los recursos de IPv4 estamos asumiendo que si alguien tiene una red de tanto con una estructura con tanto utilizo de recursos y tantos clientes y de golpe esta empresa gerencialmente cambia la política de la empresa y dice bueno vamos a a tener menos clientes como muchas empresas hacen no nos sirve tener mil clientes porque tenemos pérdidas tenemos que tener 500 porque tenemos ganancias nos vamos a reducir y nos reducimos porque el punto del break even son 600 clientes yo con 500 ganos no quiero mil tengo mucho mucho costo operativo y no me interesa tenerlo entonces estamos limitando a empresas que en buena fe están haciendo un plan de desarrollo en el cual tienen que administrar sus recursos no solo de IPv4 todos sus recursos capacidad conectividad personal recurso humano que tiene todo dice bueno por ahí reducimos la empresa o hacemos una fusión con otra o hacemos algo y estamos de alguna manera limitando penalizando porque estamos asumiendo que van a especular ese es mi punto estamos como asumiendo que van a especular entonces les vamos a poner un freno si pero la verdad que no no le estamos limitando ni impidiendo que hagan el negocio o sea el hecho de que que tenga que transferir la totalidad y quedarse con un año no le impide hacer el negocio tampoco hacer la fusión no se les limita en nada Gracias Daniel y gracias Ricardo le doy la palabra a Oscar adelante Gracias Danina Oscar Robles de la ACNIC por acá dos comentarios muy breves a Ricardo primero agradecerle por aportar o por la intención pues de aportar claridad a las políticas siempre son bienvenidas las clarificaciones o establecer consistencias como él lo plantea en su propuesta este no me voy a pronunciar sobre sobre el contenido sino simplemente sugerir que tengamos en cuenta los casos fidedignos pues este honestos de de fusiones y adquisiciones como se como se dio en el caso por ejemplo de cablevisión en Argentina que fue adquirido por un grupo de inversionistas y en menos de un año fue revendido a sus operadores finales este grupo intermedio era simplemente un saneador de empresas que lo que buscaba pues era sacarle cierto valor financiero pero independientemente de esas razones el punto es que efectivamente suceden este tipo de ventas inmediatas ¿no? entonces que no tengamos políticas diferenciadas para este para este tipo de organizaciones o que les impidamos llevar a cabo ciertas operaciones con sus direcciones y pes o como lo planteaba Daniel en el caso de que el grupo que adquiere empiece a generar ciertas eficiencias o este o mantenga ciertas tecnologías que que quieran desprenderse de IPs no estoy sugiriendo que no lo hagamos simplemente que este nos apoyen con elementos para reconocer quienes de manera legítima lo quisieran hacer y no les pongamos este trabas distintas a los que este a las que ya a las que o políticas distintas a las que hoy gozan el resto de los asociados de LACNIC sería todo gracias 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 Oscar gracias Oscar este Ricardo no sé si querés comentar algo más sobre lo que dijo Oscar no no estoy también quería este compartirte también un comentario que vemos que también es bueno tener en cuenta este que es una pregunta también para por ejemplo en el caso en que una empresa por ejemplo que haya recibido en verdad es con respecto al punto este al tercer punto que pones ahí de que cuando hay una transferencia hay que esperar tres años o sea lo que lo que vemos acá es en el caso de una empresa por ejemplo que haya recibido este direcciones del LACNIC ¿no? que el LACNIC la haya asignado direcciones y luego este se quiere fusionar entonces en ese caso en verdad tendría que esperar tres años para esta nueva empresa fusionada utilizar las direcciones IP entonces ahí la pregunta es bueno que sería un poco limitante para esa nueva empresa no poder usar las IP por tres años y ¿cuál sería el estado de estos bloques en ese periodo de tiempo? ¿me explico? sí yo comprendo pero es algo que es un punto que ya existe en la otra propuesta ¿no? o sea ¿qué frenos tenemos para impedir por ejemplo que se crea una empresa solamente para obtener direcciones IP para después intentar hacer legal la venta de las IP o sea ese freno ya existe en el proceso de las transferencias por otras razones que impide que una empresa sea creada para que las direcciones sean transferidas pronto enseguida y sin una fusión o una adquisición y no tener el freno en ese caso de fusiones y adquisiciones nos permitirá o sea se le permitirá a empresas crear negocios ficticios para venderlos enseguida para obtener gan para obtener interés y las direcciones lo que no es correcto ¿no? bien o sea entiendo lo que decís lo único más allá de poner el freno eso es una opinión lo que nosotros vemos es que es un poco diferente este punto el otro no el de por un año los recursos transferidos ese se puede aplicar pero este punto lo que pasa es que si se hace una transferencia por la otra sección 2, 3, 18 simplemente la empresa se va a limitar bueno si no lo puedo transferir por tres años no hago la transferencia pero en este caso si una empresa este se quiere fusionar con otro y le transfiere todos sus recursos todos sus equipos todas sus cosas lo único que no va a poder usar son las IPs entonces capaz que quiere fusionarse por mil otras razones pero esos recursos quedan sin uso y lo que a nosotros nos preocupa es primero que es un limitante para la empresa pero además ¿qué pasa con esos recursos que por tres años no se van a usar y y bueno eso esa sería la pregunta y nuestra preocupación para poner sobre la mesa más allá de si queremos limitar o no esa parte pero si no a la hora de implementarlo no es exactamente igual que el caso de la 2, 3, 18 que nos aplica bueno es una protección que ya existe en el texto de la transferencia por otras razones y no veo por qué no podemos poner alguna protección en esa parte de la transferencia por funciones de adquisición y también bien gracias Ricardo este dejo planteada esa duda sobre sobre la mesa no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta más bien bueno bueno entonces les recuerdo que es importante que dejen sus opiniones sobre la lista así los modeladores pueden tomarlas en consideración que es importante a la hora de decidir el consenso ah mira bueno antes de pasar vamos a darle la palabra a Nicolás Antonio adelante Nicolás Yanina gracias mira yo estaba escuchando la última la última parte y realmente aparece como una especie de problema a resolver ahí tal vez creo que para discutirlo un poco más en la lista tal vez puede existir esa protección como propone Ricardo pero se se puede prever el 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 caso de de que sucede en una adquisición de una empresa o sea yo creo que una cosa es cuando una empresa adquiere a la otra ahí lo va a justificar y va a empezar a usar las direcciones ahora si esa empresa enseguida es adquirida por una tercera digamos o sea se dan dos adquisiciones seguidas digamos dentro de ese plazo que pasa con las direcciones yo creo que ahí una de las de las soluciones que se me ocurre que se podría plantear o por lo menos discutir en la lista es el problema es la especulación con las direcciones solamente digamos o sea si una empresa compra la otra y quiere usar esas direcciones y debería poder usar esas direcciones digamos si justifica la 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 adquisición como como hay que justificar en el proceso normal no habría problema o sea que para usar las direcciones debería estar previsto de que de que se debería poder empezar a usar inmediatamente digamos ahora si yo adquiero una empresa y después lo que quiero vender son solo las direcciones digamos este seguramente haya algún caso de borde en el cual es difícil este para para LACNIC digamos reconocer los argumentos digamos habrá que evaluarlo pero creo sí que tendría que haber una cláusula de escape en la cual una empresa que adquiere a la otra los bloqueos pueda empezar a usar inmediatamente digamos otra cosa es si yo quiero transferir solo direcciones porque me sobran direcciones o porque compré la empresa solo para transferir las direcciones me explico o sea son como dos casos uno es cuando empiezo a usar las direcciones debería poder empezar a usarlas enseguida digamos ahora si yo lo que estoy haciendo es transferir direcciones bueno solo direcciones después de una adquisición ahí se podría ver digamos porque en realidad tampoco tampoco es que se genere mucho daño si la empresa se queda con las direcciones un año digamos este porque la otra organización que va a recibir la transferencia no es que adquire la empresa la que va a recibir la transferencia este podría solicitar recursos al ACNIC independientemente de la adquisición entonces no no creo que no genera una limitación para el para el que para el que quiere utilizar direcciones ¿me explico? sí me parece un punto interesante que puede ayudar en la mejora de la propuesta sí me parece interesante pero que en resumen creo que habría que discutir eso de que de que sí debería ser posible para una empresa empezar a usar las direcciones cuando fue una adquisición de otra de otra empresa en el momento digamos en el momento que se que se que se cumpla con los requisitos que ya están estipulados para la adquisición es eso nada más gracias bien gracias Nicolás y gracias Ricardo este bueno les agradezco nuevamente Nicolás y Ricardo por por presentar las propuestas y por por este espacio este y bueno entonces nada de vuelta les recuerdo que dejen en la lista todos sus comentarios que son realmente importantes por más que sea estoy a favor o estoy en contra todo eso aporta a la discusión y es realmente importante y bueno ahora le doy la palabra este a algunos de los moderadores Juan o Paola si se quieren presentar y bueno y también decirles también aprovecho para decirles que también el próximo foro de política que va a ser en en LAMNIC 29 este bueno esperamos que que puedan participar ahí este disculpen que puedan participar participar ahí este y y bueno este le doy la palabra va a ser del 30 de abril al al 4 de mayo en Panamá y bueno ahora sí le doy la palabra a Paola o a Juan alguno de los dos si quieren presentarse y bueno les agradezco a todos por participar adelante Paola o Juan bueno sí hola ¿me escuchan? sí sí ok gracias Yanni bueno nada quería decir que primero que nada gracias a Nicolás y a Ricardo por la presentación de estas dos propuestas nuevas y también recordarles que también hay otra en discusión que es la de Daniel Mirolic la LAC 2017 que es transferencias interregionales unidireccionales hacia LACNIC y bueno nada todos estos comentarios son como en la propuesta de Nicolás los comentarios de Óscar de Lía de Daniel y la propuesta de Ricardo los comentarios de Nicolás de Daniel y de Óscar que sí pueden ser escritos en la lista de manera de que quizá bueno algunos miembros que no pudieron estar hoy en la reunión puedan también expresar su opinión referente a esas propuestas bueno nos veremos entonces en Panamá y si tienen otras propuestas también sería importante que entonces las enviaran para para nosotros también empezar a discutirlo en la lista gracias muy bien muchas gracias Paola no sé si Juan querés decir algo más buenos días tardes para todos no no Paola hizo un resumen bueno de la situación importante los comentarios en la lista y no nada más que agregar gracias a todos por participar y espero nos podamos ver todos en Panamá muy bien muchas gracias a todos bueno buenos días buenas tardes para todos gracias gracias Janina gracias hasta luego hasta luego muchas gracias gracias Gracias.